El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta popular sobre si se debe o no enjuiciar a los expresidentes. La discusión surgió a partir de que uno de los ministros planteó el proyecto de declararla inconstitucional bajo el argumento de que se violarían derechos humanos de los exmandatarios y se sentaría un precedente de desigualdad, ya que se le sometería a un proceso no porque haya una investigación en su contra, sino porque la gente lo pide. En una votación muy cerrada de seis votos contra cinco, la consulta popular sobre este respecto fue finalmente declarada constitucional, bajo la condición de que la pregunta debe ser reformulada para que sea objetiva. En mi opinión, esta decisión fue acertada. ¿Por qué? Porque la situación que vive el país necesita de un mensaje fuerte y claro para todos los funcionarios. Cuando toman protesta, mencionan que si llegan a fallar en sus funciones, la nación se los puede demandar. Al menos con los expresidentes, al parecer así será. Es importante que la sociedad pueda sentirse involucrada en la rendición de cuentas a sus gobernantes, sobre todo cuando estos no dan resultados correctos. ¿No crees que los crímenes que se cometen en el Estado, en tu ciudad, en tu colonia, la poca calidad de los servicios públicos y las condiciones de vida de todos los trabajadores merecen que alguien responda? ¿Crees que algo así podría pasar en Guanajuato? ¿Te imaginas a Márquez llamando a cuentas a Oliva? ¿Te imaginas a Sinué llamando a cuentas a Márquez? Yo no. ¿De verdad crees que las cosas en Guanajuato están mejor ahora que antes, como dicen ellos? ¿Que aquí solo pasan cosas buenas? Yo creo que no. Hay quienes intentan decir que la participación de la gente es inconstitucional. Nada más lejos de la realidad. A quienes piensan así, se les olvida o omiten a propósito que las leyes las formulan los mismos que las transgreden. Con esta fórmula, muchos delincuentes se han salido con la suya. ¿Te suena el nombre de Luis Echeverría? Con esto en mente, ¿no crees que los funcionarios necesitan una elección? ¿Un recordatorio de que el que le falla a la gente merece ser llamado a cuentas? Y es que por omisión o por comisión, igual tienen responsabilidad. Soy Marcos Vaquero Rull. Síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como MarcosVaquero05. Muchas gracias. 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 Gracias.